En realidad, yo no sé cuánto te podrán servir estas charlas cotidianas que mantenemos nosotros. O sea, yo trato siempre de hablarte de cosas que vos no escuchás en la radio o en la televisión. O sea, trato de ir al análisis de lo que está pasando. Que no quiere decir que yo sea el poseedor de las verdades absolutas. Yo te hago un análisis desapasionado porque yo tengo tiempo para evaluar las cosas. O sea, me nutro primero de toda la información. Por ejemplo, ahora aquí son las 6 de la mañana. Está saliendo el sol recién hoy, aparece ya la primavera. Después de este largo invierno de lluvia. Y entonces yo ya me he leído todos los diarios. Yo estoy levantado desde las 4 de la mañana. Entonces ya me he leído todos los diarios argentinos y ya he escuchado algunos notificios en televisión. Y claro, ahora yo te hago un resumen de mi manera de interpretar eso a la distancia. Desapasionado, sin escuchar el lamento, sin escuchar el problema, sin escuchar la angustia, sin escuchar el dolor personalizado de la gente. Yo te hago un análisis, un panorama de acuerdo a lo que está diciendo el gobierno, de acuerdo a lo que están interpretando distintos periodistas, los periodistas del gobierno y los que nosotros seguimos. Y algunos políticos que osan mandarse alguna declaración en los fines de semana. Hoy es lunes acá. Hay una gran tranquilidad acá, en el bosque no hay nadie prácticamente. Así que entonces yo te quería hoy hacer este primero, este adelanto, este, digamos, este inicio, para que vos sepas cómo estamos enfrentando la realidad nosotros desde otro punto de vista. Y hay una cosa muy importante que quiero ponerte sobre el vertido. O sea, nos están buscando, porque aparentemente se están viendo mucho estos programas, estos videos. Entonces están buscando descalificarnos, están buscando bajarnos el... que vos nos veas. Entonces dicen, hablas como de nosotros, como si estuvieras allá y estás en el imperio. Yo soy parte de ese pueblo del cual nunca creo haberme desprendido. Para mí las distancias hoy, con estos medios de comunicación, no existen. Ni estoy lejos ni estoy cerca. O sea, yo el problema que vos tenés lo estoy sintiendo yo, porque he padecido lo mismo, o a lo mejor más que esto que se ha sucedido en este momento en el país, muchas veces en la Argentina. Y no se trata del lugar físico donde vos ocupés, sino el lugar físico, el lugar mental. ¿Qué es lo que importa y qué es lo que va a determinar el futuro nuestro? Y esta semana, curiosamente, el gobierno, insuflado por el éxito extraordinario que ellos consideran en esa marcha de un par de días atrás, indica que nosotros debemos prepararnos para una embestida ahora. O sea, ellos van a acrecentar su fanfarria, van a tratar de explotar este éxito, digamos, elemental que han tenido. Y que han tenido el propósito, todo esto, de avanzar sobre sus tiempos, porque ellos saben exactamente que sus tiempos están acortándose. Y entonces ellos, al evaluar que sus tiempos se están acortando, van a apresurar la marcha. Ahora, ¿nosotros estamos preparados o estamos distraídos? Y en eso es lo que tenemos que tratar de analizar ahora. Si estamos preparados o si estamos distraídos, pensando cosas que no tienen nada que ver con la realidad que se está enfrentando. Y la realidad que se está enfrentando no es una, son dos realidades. O sea, una es la del gobierno, que es una realidad virtual. Es la que ellos han creado con su equipo de difusión. O sea, ellos tienen un equipo aceitado de difusión de todos los órdenes, que son apoyados por la prensa escrita y por los periodistas que son los sostenedores de esta gran mentira. Entonces, ellos, esa es una gran verdad para ellos, y se han montado ahora en el tolticio de esta marcha del sábado. Entonces, ellos van a seguir un relato funcionales a esa apariencia que quieren ganar tiempo. Y dicen, si eso es todo fenómeno, todo el mundo nos apoya. Esto está maravilloso, la democracia está funcionando a plenitud. Hoy el gobierno, hoy lunes, el gobierno va a anunciar un plan de, qué sé yo, de descomunal de obras públicas, de vivienda. En fin, están en la locura. Esa es la realidad virtual creada con la imaginaria hipótesis de un país ideal. Y ahora es la otra realidad que yo te hablo, la realidad tuya, la nuestra, la realidad del pueblo. O sea, escúchame, no ha cambiado nada, al contrario, esto diariamente se acrecienta y se hace sentir el golpe de esa nefasta actitud que ellos le han impuesto a su gobierno. O sea, no han mejorado, dos días que van a mejorar. Todo sigue cayendo. O sea, los trabajos no aparecen, los sueldos están ellos queriéndolos mantener congelados, la inflación no se detiene, en fin, el desorden económico que es el que mantiene el equilibrio emocional está en picada. Entonces, esa es la otra realidad. La otra realidad es esa realidad que en algún momento Kicillof dijo, voten a Macri por los aumentos o sientan ustedes la necesidad de lo que está sucediendo y si creen que eso es lo mejor, síganlo votando porque les está subiendo el gas, la luz, el agua, en fin, y los preciosos de los artículos en general. Tenuamente los nuestros dan un mensaje de esperanza, esperanzador, pero no es esperanzador porque no te explican las cosas. Por ejemplo, Moreno sigue empeñado en hacer una política del siglo XX, del siglo XIX. O sea, el peronismo aquel ideal, el peronismo que todo el mundo lo conoce, el peronismo de la grandeza, el peronismo de la organización, el peronismo del proyecto, el peronismo del orden, el peronismo ese que ya no existe porque no existe Perón. Entonces, todo lo que se intente sostener sobre esa teoría, yo soy peronista, es falso. O sea, no existe. Entonces, mantenerse en eso que esta gente nueva, dirigencia, entienda eso es imposible. No hay forma de lograrlo. O sea, es una unidad ficticia si se lo agrada. No tiene contenido, no tiene sustento, porque la gente no lo ha vivido, no lo siente, no lo entiende incluso. O sea, todo es distinto. Estamos a 100 años de distancia, prácticamente porque es un siglo. Ese es, por un lado, la dirigencia que no nos aporta, no es que sea mala, no nos aporta, está a destiempo. Y la otra es la juvenil, dirigencia que está a la defensiva. O sea, si ustedes creen que Macri aumentó todo y cargándolos con todos los desastres económicos, los va a salvar, votenlo. Pero no te está explicando qué tenés que hacer vos. O sea, hay dos alternativas, las dos verdades que yo te digo, pero no te dicen cuál es lo que vos tenés que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de rescatar. ¿Qué hacemos? Ahora, para rescatar esa realidad, también hay dos formas de ver las cosas. Una, te lo va a decir el dirigente político, ese dirigente que va implícito en lo que te diga, su futuro. O sea, está sembrando, está tratando de lograr tu aceptación, está tratando de captar tu voluntad, está tratando de engancharte en sus promesas, está tratando de que vos, en alguna forma, con validez, lo que él dice. Ellos están apostando a que es la próxima jugada de ellos. Y está la otra parte. Por eso te dije que son dos. La otra, en el caso nuestro, con el mío, que no estoy, que no soy político, que te hace un análisis descarnado de lo que se ve, porque no está invirtiendo sus necesidades de propósitos. O sea, a ver qué ventaja obtengo. Si no, yo te digo, mira, esto lo veo complicado. Yo te digo, esto lo veo complicado, ¿sabes por qué? Porque no hay creatividad en la gente que está conduciendo. O sea, los que pseudo-mente conducen. O sea, no hay voces. No hay originalidad. O sea, el problema sí se conoce. Y en el caso nuestro lo conocemos en profundidad. Pero por eso justamente podemos decir que no hay creatividad. No hay originalidad en enfrentar el problema. O sea, la presente de la extrema derecha gobernando es esta, no es otra. No te van a cambiar mañana y te van a producir una ley o una decisión política que te va a beneficiar a vos. Al contrario, mañana te van a ajustar más. Te van a ajustar más en todos lados como lo estás viendo. Cuando acaban de aumentar el gas ayer, o el viernes, el sábado, no sé qué, y ya te están avisando que te lo van a aumentar antes que entre el invierno. O sea, a ellos no les puedes esperar nada. Pero entonces vos ya eso prácticamente inconscientemente lo tenés descartado. Lo que ahora a vos te preocupa es lo que estamos hablando nosotros. Los políticos no tienen solución. Porque vos lo ves. O sea, vos decís, bueno, yo voy a votar a fulano, a fulano, a fulano, a fulano, para que sea senador, diputado, blablabla. Y vos sabés en el fondo que eso no te va a resolver nada. Porque frente al avasallamiento de todos los poderes del gobierno y compra todas las voluntades como te lo ha demostrado, vos no podés tener la esperanza de que dentro de seis meses cuando haya elección, a vos te va a cambiar la cosa. Vos sabés profundamente que esto se va a ir profundizando. Ahora bien, si vos sabés que esto se va a ir profundizando, decís, bueno, ¿y qué hago? Y ahí está lo que... Ahí es cuando entramos a participar nosotros. Que no tenemos compromisos políticos. Que no tenemos... Que si bien, es cierto, tenemos un cierto direccionamiento para el futuro, no estamos muy convencidos de que ese direccionamiento nos vaya a responder a las expectativas que nosotros podemos poner en él. Por ejemplo, Cristina. En Cristina se han puesto grandes esperanzas. Grandes esperanzas de una cantidad enorme de gente de buena fe y respaldado porque Cristina para nosotros significa una inteligencia activa por encima de todos los demás. Pero Cristina no nos habla de lo que va a ser. Y eso a nosotros nos interesaría en este momento porque nosotros sabemos que es un ser humano. No es un mago que va a entrar en el caso eventual de un futuro que sea congraciado por el voto o la decisión popular. Entonces nosotros tenemos que analizar también esas alternativas. Porque, ¿y si Cristina no se presentara nada? Si se retira, ¿qué es que nos quedamos esperando de qué? O sea, eso también hay que evaluarlo. Está bien, nosotros presentimos y presumimos que va a haber a corto plazo una nueva dirigencia en marcha porque la antigua, la anterior, ha demostrado cabalmente que no está preparada para la nueva etapa. Pero, ¿cuánto tiempo tarda en consolidarse? ¿Cuánto tiempo tarda en que esa nueva dirigencia tenga la suficiente expansión de su voz para que la gente entienda qué es lo que trae como propuesta? Un nuevo dirigente no es una casualidad que se produce por generación espontánea. Un nuevo dirigente aparece cuando las ideas primero de él son las que predominan. Cuando vos escuchás a ese nuevo dirigente y ves que sus ideas condicen con tus principios, con tus propósitos y con tus necesidades. Entonces, ahí aparece el nuevo dirigente. No es que un tipo venga y diga, yo soy un nuevo dirigente. No, te van a convencer sus ideas y sus capacidades. No te va a convencer que él se proclame nuevo dirigente. Entonces, de eso estamos lejos. Entonces, tenemos que apostar ahora a lo inmediato. Pero apostar a lo inmediato es un deseo de la voluntad, es una aspiración. Pero la realidad es qué es lo inmediato. Y nosotros, en lo inmediato, qué vamos a proponer o qué vamos a buscar. Cristina, nos vamos a apoyar todo en Cristina. Toda la responsabilidad de una enorme tarea que se espera. Porque no te creas que es venir y decir, ya agarramos el gobierno y ya está. El gobierno podrás agarrarlo a lo mejor de inmediato porque esto se cae. Pero eso no cambia nada. Si nosotros volvemos al gobierno y no tenemos las posibilidades de acceder al poder, no tiene sentido volver al gobierno. Hasta ahora nadie te habla. Son dos cosas totalmente diferentes. Que ninguno de los políticos, bajo ningún punto de vista, se le ha oído decir que si llegan al gobierno, están proponiéndose también llegar al poder. Y si no se llega al poder, todo va a seguir igual. O sea, sin el poder no se cambia absolutamente nada en la República Argentina. Y eso vos tenés que saberlo. Es muy importante esto. No es una cosa cualquiera. El gobierno puede llegar a cualquiera ahora. Se caen, se caen estos, o terminan como sea, y llega cualquiera al gobierno. Pero el poder sigue en manos de todas las corporaciones internacionales que deciden hasta lo que respirás. Entonces, eso es lo que tenés que preguntarte. ¿Y quién esperás que te responda eso? Un político. Un político no te va a responder eso. En primer lugar, porque nadie habla de eso. En segundo lugar, porque él va a poner su cuota de su cuota del propósito que él tenga como político. Entonces, no podés creer que ese político te trae a vos una verdad que vos podés realmente concebir como una cosa posible. Esa es una hipótesis. Es el que él quiere meterse ahí y estar en la pelea. Entonces, solamente te lo puede decir. Eso es alguien que no tenga que ver en la política. Alguien que desde el llano, sin ningún interés mezquino o partidario, la pueda ver, pero tampoco es verdad. Porque, por ejemplo, yo soy un tipo de eso. Y no, es una hipótesis nada más. O sea, no es una verdad revelada que vos decís ah, sí, lo que dijo Reynoso es cierto. No, es una hipótesis de las posibilidades. O sea, todo esto es producto de la confusión, este análisis. Entonces, hay que evaluar qué intereses están en juego. Si vos no evaluás los intereses que están en juego y te dejas llevar por tu pasión, por tu sentimiento, por tu ceguera, así de creer a ciega, todo, y vas a perder tiempo y te vas a equivocar enormemente. Siempre vos tenés que tener, cuando vas a tomar una decisión política, qué intereses están en juego. Siempre. Si vos no tenés eso como premisa, vos vas a seguir cometiendo errores. Y estas dos premisas, esta premisa que yo te digo que es fundamental para nuestro caso, es una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Nosotros, no te olvides, al poder, al gobierno podemos llegar fácilmente. Casi por decantación. Decantación se va a decantar esto, que al final nos vamos a encontrar de la noche a la mañana con cualquiera ahí sentado en el sillón de Rivadavia. Pero eso no te asegura que vos vas a cambiar tu suerte, ni que va a cambiar tu destino, ni que vos por eso vas a tener cantidad de trabajo, que vas a tener vivienda, bienestar social, protección, educación, en fin, todo. Eso no te asegura nada. Va a haber un tipo, una persona que te va a representar a vos en tus ideales, ahí sentado. Pero el poder seguirá igual. Entonces, ¿por qué? Y ahí es cuando viene la gran pregunta. ¿Por qué entonces el poder es inamovible? Ya te lo he dicho muchas veces. Sin la unidad de nosotros, que podemos determinar y torcerle la mano a eso, no hay posibilidad de cambiar nada. Llegar al gobierno es fácil. Llegar al poder necesita la unidad. La unidad de todos. Ese 65% de teatro, que son 30 millones de argentinos. Sin eso, va a ser un poco más de lo mismo. Siempre.